Voy a ver un poquito el chat porque están tirando mucha opinión y dicen México es más que Uruguay. México es más que Uruguay. Hoy no, hoy. Vas a hacer la tapa de aeropuerto estrictamente. Yo dije, mi chaval, ¿están ahí? No, no, no. No puedes decir eso, te tenés que repetir. ¿Cómo vas a decir que México está por encima de Uruguay? ¿Qué, Uruguay más que Chile hoy? Sí. No clasifican a los Mundiales Chile. No clasifican a los Mundiales Chile. Están durmiendo los hijos de Vidal hace 8 años. No, está bien, está bien. Chile, la última vez que jugó un poco al fútbol fue con Bielsa después. Y poquito Sampaoli. Yo dije que sí es superior, no dije que Chile es superior. ¿Están ahí? ¿Colombia no es más que Uruguay? Yo creo que no. Yo no tengo niuda. Ahí sí digo que sí. Para mí Colombia es más que Uruguay. No, pero ahora, si nos ponemos ahí. ¿Ecuador hoy no es más que Uruguay? Pero por cómo viene jugando antes del Mundial. ¿Qué sé yo? Ecuador es. No es más que Uruguay. Pero igual, esto estamos hablando de historia y un montón de cosas. En América, Uruguay, yo lo pondría en un quinto puesto, sexto. No, no, es un montón. Brasil, Argentina. En Sudamérica. Y son 10 equipos, boludo. Vamos a poner sexto Uruguay. Hay que aclarar eso. Llegate a Uruguay, eh. Hay que aclarar eso, si actual o histórico. Si es actual puede ser, sí. Y si es histórico, ¿por qué no? Volvemos, históricamente. Decime, ¿Uruguay cuándo? Dale. No, no, pero si hablamos de... Pero tiene 15 Copa América, como decía Fede. Claro. 15 Copa América, dos Mundiales. Bueno, pero entonces volvemos a los resultados. Pero no, pero bocha, bocha. Muchas veces por el rito que nos ganan mejor, volvemos al resultado. Vamos a estar de acuerdo, entonces Uruguay está arriba. A nivel continental, es grande Uruguay. 15 veces, una vez tiene que haber salido bien campeón. Claro. No, no, te chorea 15 veces saliendo campeón. El dominó dice acá ganaron bien. No, yo te digo a vos. Bueno, pero para mí queda en mi memoria los equipos que me gustaron futbolísticamente. Bueno, yo te digo a vos, la camada, la última camada. La mejor fue la del 86 de Uruguay. La de Rubén Pá, la Silva, el Samen. Es un equipazo. Yo creo que esta que llegó en la final, la del 2010 y el 2011 fue buena. Campeón de Copa América y cuarto de final. Se miró en semifinal. Acá en Argentina salió campeón. Acá salió campeón, menos ganó a nosotros, boludo. Listo, ya que te digo, tenés razón porque los resultados están a la vista. Uruguay es el mejor. Acá en el chat. Fugolísticamente no es el mejor. Pero no. Lo seguimos la escena. Pero acá en el chat la gente dice, Guille, Guille Fútbol no resistió. Bueno, lo vamos a invitar un día que salga a nuestro amigo uruguayo. Pero bueno, para mí las tres mejores son Argentina, Brasil y Kentucky.